Nos preguntan en un sentido concreto, ¿qué son las virtudes? Porque parecería que si uno dice tal persona es virtuosa, debe ser un bicho raro, extraterrestre, quien sabe de dónde viene, qué hace, ¿qué son esencialmente las virtudes? No solo renunciar al placer sexual, fidelidad, devoción, más que lealtad, a esa compañera que respetas que las buenas y malas, por esa senda fue duro y debió andar. Mansedumbre, ser admirado, por la tranquilidad en el trato, apaciguado en el paso de esos zapatos, tener la paciencia, dejar la arrogancia de lado, apartarse de los que nos han contaminado, templanza, alejarte de los excesos, placer y pasión, virtud consciente, la moderación, control, doctrina, acogido a la disciplina, ser un séneca, enséñaselos a esos peneca, amor fraterno, sin egoísmos de corazón, amigos, paisanos, todos sin distinción, conviértelos en prócer en cada ocasión, háceselo saber que no exista el pudor, generosidad, salva al menos afortunado, el enfermo, al anciano, el desamparado, al nunca ayudado, el necesitado, sea cual sea su motivo, desmotivado, no es malo tenderle una mano, humildad, es esa ausencia de soberbia, el destape de conciencia, distinguir el color, no sentirse más importante, ni mucho menos mejor, independiente de lo lejos que haya ido el campeón, yeah, esos son los lindos de la vida, amor al prójimo, a tu familia, a tus amigos, a tu entorno, no te dejes contaminar con este sistema de mierda, aunque sea difícil hermano, sí, porque para mí lo es, armar conciencia, aunque estemos envueltos en esto, hay que ser fuerte, porque, ah, no, no, en lo que te hablaba, sí, con lástima están los vicios, ah, pereza, falta de compromiso que te tranca, dejaste las andanzas, ya con todo te cansas, solo falsa esperanza, acá el tiempo se pasa, retrocede si no avanzas, explícate por qué te pasan, lujuria, abominable, convirtiéndote en esclavo, deshonrado, dominado, encarcelado, fieles al pecado, desequilibrado, encaminado hacia el abismo de la degeneración, ira, que a veces no cega y perturba, moviendo la turba, la vida te absorbe, nunca lo conforme, amargo de sabor, se basa todo sobre el egoísmo, lleno de maldad, la forma afanosa y desmedida, comida sin medida, cigarrillos y bebida, chatarra envasada, creada, procesada y por encima de la física de formación que se origina, envidia, convirtiéndote en un vil por ilusiones, flagelaciones, preocupaciones, por acciones cometidas por el prójimo, un ser próximo, si es necesario hasta arrebataría su vida, avaricia, dentro de lo más perverso, conquistarías el universo, a costa de muertos, atracción desmedida de riquezas materiales, infringiendo el equilibrio, si acá todo vale, soberbia, estado ebrio pero lúcido, porfiao con repudio y agónico, lo confunde todo, es un daltónico, a la mierda con todos, no es retórico, es más bien un weón patético, orgullo, superhéroe con antifaz que trae puesto, alardea de lo suyo con el resto, vive de los excesos, de lastima de su puesto, se jacta de ser honesto, que se pudran con sus cuentas, enfrentados a la maldad, sufrimos de más, te quieren cansar, lo quieren lograr, el demonio con fabula, ya metió la punta de su cola, prepararse pa' la hora, trabajamos para el mar, el alma te va a aplastar, involucionar, no puedes crecer, la vida no es para perder, conéctate con el universo, existen las virtudes, equilibrio antes del juicio final.